¿Qué es la cirujana de la cirujana de la cirujana de la cirujana de la cirujana? La cirujana de 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 la ciruj Aquí con nosotros ha sido muy duro, pero estamos felices de eso, de haberte podido salvar la vida. Pero tenemos que decirte que has perdido el ojo. Mejor vestir en el hospital o hacer cosas para los niños. Claro, luego van pasando momentos, ves los ojos con los que te ve tu familia, tu novio, porque parece que eres como un milagro, y vas viendo que realmente ha sido algo inaudito y que te encuentras bien. Y bueno, nosotros lo decíamos antes, pero ahora con el dinero de los coches, haré otra cosa con este dinero para enfermedades, tengo contactos y todo, asociaciones. Y te das cuenta que ves más que antes, porque yo antes solo veía la Fórmula 1, yo antes solo me veía encima de un coche compitiendo, y no veía lo que era realmente importante en la vida, la claridad de decir, estoy viva, y que en ese momento no estaba valorando lo más grande que es que esa persona que estaba allí me había salvado. Y creo que esto me ha cambiado mucho, y gracias a Dios, porque ahora lo pienso diferente. ¿Quién me va a querer a mí así? Y me he dado cuenta que me han querido más que en toda una vida, tengo para cubrir la otra y la que me viene ahora. Así que, este ojo me ha devuelto el norte, me ha devuelto lo importante que es, y lo tomo así, lo tomo con esa energía de decir, esta nueva oportunidad la voy a vivir al 100%. Y por supuesto, no todo es lo que yo creía que era la vida, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!